Para empezar, antes de entrar a la entrevista con Liliana Calderón, lo que tenemos que tener claro es lo que ha salido esta semana en estos audios difundidos la noche de jueves, que lo que determinan es la comprobación de las sospechas que se tenían hasta ahora y de las investigaciones y las tesis del Ministerio Público, tanto de la Fiscalía de Lavado de Activos como la Fiscalía Anticorrupción, que efectivamente se conformó una organización, o se habría conformado, digamos, una organización criminal para aprovechar las compras, las licitaciones, las obras, los contratos de obras de Provías Descentralizado, Provías Nacional y otras instancias del Ministerio de Transportes y Comunicaciones para generar estas licitaciones amañadas y crear estas cuotas, por decirlo de alguna manera, para los funcionarios públicos. Si podemos ver lo que hemos visto en esta transcripción del audio que se mostró el jueves en Willax, un documento con un sello de agua de la Fiscalía, cuya veracidad estuvo en duda. Luego ya la Fiscalía ha confirmado a través de varios periodistas este audio, la transcripción de este audio y lo que tenemos es este documento, sí con el logo del Ministerio Público, Fiscalía de la Nación, cuya veracidad, como les digo, ha sido ya comprobada y que muestra que esta transcripción se hizo el 25 de mayo a las 9 de la mañana. Lleva como debe llevar la firma de la Fiscalía Provincial de la Segunda Fiscalía Provincial Corporativa Especial en Delitos de Corrupción de Funcionarios, Carla C. Senarro, que es la que está llevando una de las investigaciones contra el entorno del presidente Pedro Castillo. Y lo que vemos y lo que podemos mostrar ahora es la parte más, creo, reveladora de este audio e indignante de este audio, en la que Samir Villaverde, el empresario que escuchamos hace unos días conversar con el exsecretario del despacho presidencial, Bruno Pacheco, sobre organizar los procesos de compra en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, comentarle al ya ministro Juan Silva, porque recordemos esa conversación con Bruno Pacheco fue antes de que juramentara Silva y el resto del gabinete, le comenta el 4 de noviembre, fecha en la que recordemos el gabinete de Mirta Vázquez obtuvo el voto de confianza en el Congreso, le comenta que la licitación, la carrera de Tarata está ganada, ya está ganada ayer y hoy, y comenta sobre otras carreras que se están jugando, pero le dice, los amigos de Tapuza han mandado acá, me han mandado un presente para usted, y en el audio, de acuerdo con la transcripción, se escucha un sonido similar a cuando se abre una maleta, y sigue la transcripción del audio, con voz de Samir Villaverde, 100 grandes para usted, ya ahí le dejo, este es, este es, o sea, todavía no cobran nada, pero como se dice, un pequeño presente, una buena señal, ¿no? Es la primera que me han mandado de Tarata, para que sepas, me lo han mandado con todo y maleta. Esta es la primera gestión que hemos logrado, y le habla de otros temas que se tienen que manejar también en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, para favorecer a esas empresas que estaban dispuestas a pagar al Ministro de Transportes y Comunicaciones, o al ex Ministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva, cien grandes, que todavía no sabemos si eran, si es mil, cien mil dólares, o cien mil soles, pero seguramente lo vamos a conocer pronto. ¿Cuáles son las consecuencias de este audio? ¿Qué podría pasar con esta citación que ha hecho el Ministerio Público al presidente Pedro Castillo? Lo vamos a conversar con la abogada penalista Liliana Calderón. ¿Cómo está, doctora Calderón? Muy buenas noches y bienvenido al Comité de Domingo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mucho gusto. Es un placer estar con ustedes. Gracias también. Feliz Día de la Abogada Peruana, que es hoy 5 de noviembre. ¿Cuál es el escenario actual? Hay una citación, nuevamente, también estamos haciendo historia, ¿no? Comentábamos la semana pasada con la histórica que era que un fiscal de la nación decidiera abrir investigación a un presidente en ejercicio. Ahora tenemos una citación a un presidente en ejercicio. ¿Qué podemos esperar respecto a esta decisión del Ministerio Público? ¿Cuál, no tenemos antecedentes, pero qué podríamos pensar basado en la estructura y el código procesal en nuestro país? Sí, bueno, yo creo que en línea con lo que el Ministerio Público y específicamente la Fiscalía de la Nación, que digamos es el órgano de mayor jerarquía del Ministerio Público, ¿no? Ha dispuesto hace algunas semanas que se puede investigar a un presidente en ejercicio. O sea, yo creo que en esa línea lógica el paso siguiente era que lo citen justamente para que pueda rendir su manifestación en torno a los hechos que vienen siendo investigados y en lo que le compete respecto al esclarecimiento de los hechos, ¿no? O sea, yo creo que ahí sí guarda una lógica con lo que ha venido pasando, ¿no? Ahora, que acuda o no acuda, ¿no? O finalmente ya es su derecho, incluso tiene derecho a guardar silencio, ¿no? Se puede decidir no contestar, ¿no? Y puede además, y además tiene el derecho de contar con su abogado defensor, por supuesto, para acudir a la diligencia, si así lo tiene por conveniente, ¿no? El antecedente inmediato que tenemos de cuestionamientos al presidente Pedro Castillo es este pliego de preguntas que se le envió y que él respondió de manera muy somera, no recuerdo, no lo tengo en cuenta, etcétera. En este caso, ¿el presidente Pedro Castillo podría también, como en ese caso con una de las fiscalías, decidir que no va a acudir, sino que le envíen un pliego de preguntas? Claro, en este caso, como él tiene una prerrogativa constitucional por ser mandatario, por ser el primer jefe de Estado, puede perfectamente recibir el pliego y contestarlo, o contestarlo de manera escueta, ¿no? Yo ahí sí quisiera hacer una precisión, ¿no? Y es que, claro, visto de fuera, de pronto, no con ojos en el marco legal o legales, ¿no? Que a veces, lamentablemente, son muy entrampados, ¿no? Todas estas normas y pueden resultar muy complicadas, ¿no? De entender, o incluso hasta la razonabilidad misma. Pero es que cualquier persona investigada puede decidir incluso no declarar o dar respuestas escuetas, ¿no? Puede decir, bueno, no recuerdo, no sé, y limitarse a contestar lo que se le pregunta, ¿no? Eso está en el marco de sus derechos. Y eso depende también de la estrategia que cada abogado quiera plantear para el caso, ¿no? Entonces, creo que de eso no podemos extraer ninguna consecuencia legal, ¿no? Ahora, consecuencia política, ¿no? Claro, cómo se ve, cómo se percibe, qué es lo que está pasando, las pocas respuestas, nulas respuestas, cómo enfrentas a la opinión pública, ese es otro tema, ¿no? Pero legalmente no hay nada indebido, incluso, como te digo, si no quieres declarar. Si lo haces ese día y dices, quiero guardar silencio. Punto. Y llama un poco, hablando de silencio, llama un poco la atención que el presidente Pedro Castillo hasta el momento, domingo, en la noche, no se haya pronunciado respecto a la difusión de este audio, a escuchar la confirmación auditiva o en esa transcripción de que uno de sus ministros, que se mantuvo durante casi ocho meses en el cargo, que él mantuvo gabinete tras gabinete, cambiaban los presidentes del Consejo de Ministros, pero Juan Silva estaba inamovible en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que no sienta que haya una necesidad de dar una explicación, o al menos deslindar de estos hechos o, como estamos haciendo todos, condenarlos. Sí, no, totalmente. Yo creo que, como decía, definitivamente cómo encaras el tema, cómo afrontas los cuestionamientos de la opinión pública, también te pueden colocar o descolocar en la posición en la que te ubiques. Y, de hecho, también el que este ministro haya permanecido tanto tiempo en el cargo, bueno, por un lado revela que ha habido nula intención del Ejecutivo por cambiarlo o por intentar siquiera considerar a otra persona, pero también responsabilidad del Legislativo, porque ha tenido varias oportunidades para ejercer los mecanismos de control que la propia Constitución le otorga, que es la censura, la interpelación, y no lo han hecho, ¿no? Yo creo que eso ya responde, lamentablemente, a, si cabe el término, a esta transversalidad de la corrupción en los distintos sectores, entonces, lamentablemente, todo apunta a que hay muchos intereses de por medio, nada, digamos, legales, y que no ha habido ninguna voluntad política de ninguno de los sectores por corregir esa situación, ¿no? Que ahora, con estos audios, estamos viendo que, por lo menos, amerita una investigación como, en efecto, lo está haciendo el Ministerio Público, ¿no? Muchos están comparando a estos audios con el video entre Alex Curi y Vladimiro Montesinos al comienzo de los 2000s. ¿Consideras que es equiparable como prueba? ¿Cuál es tu perspectiva sobre eso? Bueno, yo creo que hay que hacer varias diferencias, ¿no? O sea, para empezar, yo creo que la corrupción nos tiene que indignar en cualquier momento y de cualquier magnitud, ¿no? O sea, la pequeña, la micro corrupción como la gran corrupción nos tiene que indignar y eso creo que no hay punto de discusión. Pero yo no comparto esa visión de que esto sea algo similar a lo que ocurrió con Fujimori Montesinos, porque además, en el caso de Fujimori Montesinos, estaba, creo, plenamente probado que había una suerte de relación simbiótica entre ambos, ¿no? Y un ejercicio del poder casi en ambos, repartido en ambos. Y lo que se conoció, pues, fue como la punta del iceberg de todo lo que ya sabemos. Ahora, ¿no? Creo yo que en las investigaciones, conforme se está avanzando, lo que hasta ahora el audio prueba que por lo menos ha habido una comunicación, ¿no? Bajo la mesa, se habla de sobornos, ¿no? De pagos indebidos. Se escucha un soborno, ¿no? Se escucha una maleta que se abre el cierre y se muestra, ¿no? Claro, y además los términos usados, la terminología, las palabras, digamos, informales que se utilizan para referirse a estos sobornos, a las cantidades que se mencionan, ¿no? Yo creo que si es que las investigaciones continúan, tendría que aparecer, pues, o escucharse algo que termine vinculando directamente al presidente, ¿no? O sea, digamos, el siguiente paso tendría que ser que se compruebe que se le entregó el dinero o que lo solicitó o que hubo algún intercambio por medio, cosa que hasta ahora no tenemos. Pero justamente ese es el camino correcto del Ministerio Público de investigar y encontrar la verdad, ¿no? Encontrar, determinar quiénes son los responsables, ¿no? Claro, porque aquí lo que tendríamos, o sea, con lo que se conoce hasta el momento, ¿hay algún indicio, crees tú, o hay alguna vía en la que podamos ver que el presidente Pedro Castillo era el líder de esta organización criminal, como lo ha comentado, o como, digamos, muchos sospechan, o como en algún momento ha revelado o ha indicado Carelin López? Sí, yo hoy sí quiero ser bastante cauta en mi posición. Yo creo que hasta el día de hoy no tenemos un indicio fuerte para determinar que él es el, digamos, jefe de una organización criminal. Lo que yo sí creo es que hay indicios fuertes de que han habido actos de corrupción y que hasta ahora estamos conociendo quiénes son esos participantes, o partícipes, perdón, en estos actos de corrupción. Lo segundo es que tampoco creo que sea válido deslegitimar a los colaboradores eficaces o a quienes se presenten a brindar información, porque es claro que si estas personas participaron en esos hechos es porque o lo han hecho antes o son conscientes de que estaban haciendo algo indebido, ¿no? Entonces creo que está de más descalificarlos en ese sentido y más bien lo que hay que hacer es valorar las pruebas que aporten, ¿no? Porque es cierto que cuando brindan información en el marco, digamos, de este proceso de colaboración eficaz, el Ministerio Público lo que hace es recibir la información y paso siguiente tiene que comprobarla, ¿no? Luego que se comprueba, lo que se emite es una sentencia de colaboración eficaz. Entonces cuando se emite la sentencia, y ahí, bueno, sea ese público o no, ya está totalmente, digamos, acreditado que lo que dijo esa persona es real, con pruebas y todo, ¿no? Pero creo que es importante, más allá del dicho, ¿no? La comprobación de la información. Entonces ahora entiendo que hay otros colaboradores eficaces, que están también aportando información, y me imagino que uno de ellos es el que ha aportado este audio, y quién sabe si otros más. Entonces yo creo que eso, se tiene que proteger la institucionalidad del Ministerio Público, ¿no? No debe haber, digamos, ningún temor al respecto, ¿no? Perfecto. Te agradecemos muchísimo, Liliana Calderón, por habernos acompañado y explicarnos, a entender cosas que, por ejemplo, no manejamos mucho, como el concepto de colaboración eficaz, el proceso y la importancia, recordemos, de que todo se compruebe, ¿no? Que no nos caigamos, nos quedemos en los dichos, sino que permitamos que avance esta importante investigación de la Fiscalía de la Nación, y podamos ver con pruebas quiénes efectivamente, qué pasó y quiénes estaban involucrados. Muchísimas gracias. Gracias, Ale. Nos vemos. Gracias. Gracias.